Michael Jackson, uno de los grandes artistas de la música pop a nivel mundial, revivió este día en los corazones de los fanáticos debido a un perturbador vídeo sobre un interrogatorio a la estrella. El terror se desencadenó cuando la página Daily Mail difundió la grabación del primer interrogatorio al que fue sometido el cantante Michael Jackson tras las acusaciones que recibió en vida sobre el abuso que supuestamente cometió en contra de varios menores de edad. En el clip se logró apreciar al cantante Michael Jackson riendo en varias ocasiones y citando diferentes pasajes de la Biblia mientras los abogados le preguntaban si tuvo relaciones con niños. El vídeo forma parte del interrogatorio que la policía de Estados Unidos aplicó a los actores Macaula y Culkin, Jordan Chandler y Brett Barnes, quienes en más de una ocasión estuvieron con Michael Jackson en Neverland, Santa Bárbara, California. Al concluir con la polémica grabación, Michael Jackson explicó que no le gustan los hombres por lo que citó la Biblia y realizó una comparación sobre su persona con Jesucristo, revelando que le pidió amar a los chicos, ser como uno, adquirir su juventud y pregonar por la inocencia y la pureza. El vídeo sobre el interrogatorio a Michael Jackson recolectó más de 88.000 reproducciones, 133 likes y diferentes puntos de vista en menos de 48 horas. La grabación sobre el interrogatorio es parte del documental Libid in Neverland, en el que se relatan los insólitos hechos que vivieron los menores de edad que sufrieron el supuesto abuso de Michael Jackson. El rancho Neverland es una propiedad que fue abandonada por el cantante Michael Jackson cuando recibió acusaciones sobre abusos cometidos a menores. ¿Qué opinas sobre las acciones de Michael Jackson en vida? Fotografía, YouTube, arroba Pink Channel, e Instagram con información del Universal, Multimedios y Excelsior. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.